No levantamos tarde Porque Miranda se lleva dormida ¿Qué fue la primera que se despertó? Mentira Bueno y luego corrimos porque Valeria estaba esperando Y llegamos y Valeria no estaba Ah, nos va a explicar porque no estaba Porque tuve que llamar Tuve que llamar a buscar unas cosas De las placas de Ispapá porque no van a llegar A tiempo y papá quiere que... La cosa es Que estamos en Ispapá, vamos a desayunar Y más tarde vamos a ir a shopping a Soho Estamos caminando por Soho Nos vinimos desde el Ispapá hasta acá caminando Sí, estoy muy cansado Y nada más vamos a hacer shopping hoy Sí, y va a ser muy cansado ¿Algo que quieras comprar? Self-help Un libro Bueno, no está... No, no es como un libro para leer Es como un libro para matarse Dice que es como, según esto Que dice que es un libro de self-help Pero como no es de self-help Le pusieron self-help Y me da muchísima risa porque les pidieron a YouTube Mariana Sainz Ok, entonces vamos a hacer eso Valentina ¿Están grabando o qué? Creo que sí Es un equipo de grabación, ¿no? Ajá ¿Qué pasó, Miranda? ¿Algo se quemó? ¿O están grabando algo? Pero había bomberos en todas partes Entonces Chancey sí se comó algo No, creo que están grabando Es que habían bomberos en Victoria's Secret Pero no querían estar Y también había mi bombero Y solo queríamos Starbucks Pásale, pásale, pásale ¿Puedo un mojo frappuccino? Estamos de regreso en el hotel Después de las compras en Soho Regresamos al hotel Fuimos a cenar Fuimos allá Y allá estaba como José La mamá de José La prima de... De José De José Y nosotros estábamos en otra mesa Pero X Y ya ahorita nos vamos Yo creo que ya a acostar, bañar Y mis primos no habían probado el entrecot Les gustó muchísimo Alejo se encanta Creo que me falta un almuerzo Y ya mañana Creo que el plan es Que vamos a ir al MoMA Sí MoMA Madame Tussons O algo por el estilo Y Star Wars Y Alejo quiere ir a la cosa de Star Wars Y ya Ya sé qué podemos hacer hoy Y ya Hasta mañana A ver Despierta Dani Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajas La luna ya se metió Hoy ya desayunamos Fuimos a desayunar a Stardust Estamos en Times Square otra vez Y ahí está el... Están poniendo el 16 para el año nuevo Bueno, lo están trayendo apenas Prendieron el 2016 Ah, yo quiero esos Vamos a tomarnos fotos Estamos en el hotel Acabo de subir a hacer mi horario Me faltaban meter varias materias Pero no se podía Porque todos encima van Vamos a ir ahorita Al... Al Madame Tussons Ya están ahí Bueno, van para allá también Alejo, Dani y Miranda Acabamos de llegar Al Madame Tussons Este es Jacob Este es el de Daniel Ajá Esta es Sofía Vergara Sofía Vergara Sofía Vergara Párate con ella El tamaño de Sofía Vergara Sí Katniss Everdeen ¿Verdad? Hoy en El Norte um... something happened We'll have a... We'll see you again since you were with us today I have a dream playing at my pool and a chicken will one day and make it where there will not be judged by the color of the skin ¡Mira! 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 Ahí está Messi y ahí está Mini Messi ¡Hit! ¡Mira anda! Ya vamos saliendo, estamos en el guest shop El Five Guys otra vez ¿Por qué estamos aquí? Porque nos queda cerca Es rico Y así ya no comemos hamburguesas Y no nos fuimos a tomar una foto con Gina Marvel ¿Qué es un All The Way? Esta es una All The Way Tienen todos los ingredientes del menú Todos, todos Ya la puedes morder Con bacon extra ¿No? ¡Qué horror! Venimos a Magnolia Bakery Porque era lo que Dani quería Y compramos cupcakes de Red Velvet Vamos a buscar sentarnos por acá cerca del Rockefeller Center ¿Por qué? Porque está bonita la calle Y vamos a tragar Hasta nueva orden Cupcakes Cupcakes Hasta no tengamos quino Porque tenemos cena ¿Y tengo que meter horario? Sí Sí Vamos a probar La Noria Cupcakes Está bonita la calle Está bonita la calle Está bonita la calle Ahí está Radio City Vamos al hotel Porque Dani tiene que hacer su horario Y luego tenemos reservación para cenar En un restaurante No sé La verdad es que no sé Creo que es italiano Pero Valentina hizo la reservación A las 9 Baby ¿Qué estás comiendo? Una de esas Otra vez Una de estas 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 Y de Sibana Y de Sibana Estamos en el restaurante Que tanto batallamos para llegar Estábamos difícil Sí, llegamos tarde Parados de Dani Y dice happy birthday Daniel en el menú El menú es ya happy birthday Daniel Muy buen restaurante Elegido por Valentina Muchas gracias Se disfrutó Se pasó rico Se sumió rico Risotto Con zurra de arriba Risotto con zurra de arriba de cerdo Creo que es lo de alguien Fuera pato ¿Y esto era qué? ¿Pato? ¿Pato? ¿Por qué pato? Ya acabamos de comer Aquí no cantan Aquí no cantan Porque aquí es caro ¡Qué bonita! Ah, también se perdió El de Miran Esto no es aquí Esto sale oscuro ¡Feliz cumpleaños Dani! Gracias ¿Qué es? ¿Un macaroon? No me pases Tía, como que no Tía, como que no Ya nos vemos Ya nos vemos Mirando ya Mucho a favor ¡Ay por Dios!